Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de Walgreens hasta el sábado 6 de enero del 2024. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y les quiero mencionar antes de comenzar que estas ofertas ustedes las pueden hacer en la tienda, pero tengan en mente que en estos escenarios estamos utilizando un código que reduce 10%, así que si quieren hacer esta compra en la tienda tienen que disminuir ese 10%. También les quiero mencionar que ustedes pueden hacer estas transacciones en una sola transacción, queriendo decir que si ven 5 ofertas que tienen 5 distintos cupones y quieren hacerlo todo en una transacción, lo pueden hacer. No es necesario hacer varias transacciones, lo pueden hacer todo en una sola transacción. Con todo eso dicho, ahora sí, vamos a comenzar. Tenemos esta agua de NICE, agua purificada, es el paquete que viene con 24 unidades, cada botella es de 16.9 onzas. Esta semana están a 2 por 5 dólares o si solamente compras uno es 2.77, así que es mejor comprar 2.5 dólares. Sin embargo, van a utilizar el código WAG10, W-A-G-1-0 y eso va a reducir 50 centavos haciendo el precio final 4 dólares con 50 centavos por los dos paquetes de 24 unidades de botellas de agua o 4 dólares con 25 centavos por cada paquete que viene con 24 botellas. Un buenísimo precio para agua. Siguiente oferta es de este Puffs Plus Lotion with Scent of Vicks. Este es el que viene con 48 unidades. Están a precio de oferta, compra uno, unos 50% de descuento. Por 4 de ellos sería 5 dólares con 96 centavos. Hay un cupón digital de 3 dólares menos en la compra de 4 que va a aplicar. El código WAG10 va a reducir 30 centavos haciendo el precio final 2 dólares con 66 centavos por las 4 cajas o aproximadamente 67 centavos por cada caja. Un buenísimo precio considerando que el precio original es 1 dólar con 99 centavos. Tenemos este Neutrogena Powder Blush Makeup Palette que están a precio de oferta en línea a 2 dólares con 79 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares menos en la compra de uno que va a aplicar y luego pueden utilizar el código WAG10 que va a reducir 8 centavos haciendo el precio final 71 centavos. Un buenísimo precio considerando que como pueden ver el precio original es de 10 dólares con 99 centavos. Sally Hansen Miracle Gel Nail Color que están a precio de oferta en línea a 3 dólares con 29 centavos. Tenemos ese cupón digital de 3 dólares menos en la compra de uno si no lo utilizaron todavía está disponible. Y luego pueden utilizar ya sea el código WAG10 o pueden utilizar el código NEW10 que también reduce 10% es la misma cantidad 3 centavos haciendo el precio final 26 centavos. Tenemos un buenísimo precio para este producto considerando que como pueden ver está a 12.99 y hay distintos colores que están a este mismo precio. Tenemos estas baterías de Rayovac son baterías para Hearing Aids que viene con 8 unidades. Están a precio de oferta en línea a 2 dólares con 99 centavos que en sí es un buenísimo precio. Sin embargo tenemos un cupón digital de 50 centavos menos en la compra de uno que va a aplicar. El código WAG10 va a reducir 25 centavos haciendo el precio final 2 dólares con 24 centavos. Un buenísimo precio considerando que como pueden ver el precio original es de 12 dólares con 99 centavos. Este Rimmel Brow This Way Eyebrow Definer que están a precio de oferta a 1 dólar con 79 centavos. Si ustedes todavía tienen ese cupón digital de 2 dólares menos en la compra de Rimmel Eye, eso va a aplicar. Obviamente que el cupón se va a reducir a 1 dólar 79 haciendo el producto completamente gratis. Así que si todavía tienen los cupones de Rimmel, revisen. Hay varios productos que están a precio de oferta que hacen el producto gratis. También hay un Rimmel para productos de la cara y otro Rimmel para productos de los labios. Y como mencioné, hay productos que son más económicos que el cupón haciendo los productos completamente gratis. Tenemos este Finish Jet Dry Dishwasher Rinse Agent. Es la botella de 8.45 onzas que están a precio de oferta a 5 dólares con 49 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares menos en la compra de uno que va a aplicar. Y aparte, el código WAG10 va a reducir 35 centavos haciendo el precio final 3 dólares con 14 centavos. Un buenísimo precio considerando que el precio original es de 6 dólares con 79 centavos. Tenemos el Complete Home Freezer Bags que están a 3 por 2 dólares con 79 centavos. Van a utilizar el código WAG10 que va a reducir 28 centavos haciendo el precio final 2 dólares con 51 centavos por los 3 o aproximadamente 84 centavos por cada uno. Un buenísimo precio. Y recuerden, no tienen que agarrar este Freezer Bags Quartz. Pueden agarrar el de un galón. Hay distintas variedades que están a este mismo precio que es considerado compra 1 y 2 gratis o 3 por 2 dólares con 79 centavos. Definitivamente es mejor hacerlo en línea porque pueden utilizar el código, pero de igual manera ustedes pueden ir a la tienda y comprar 3 por 2 dólares con 79 centavos. Un buenísimo precio para estos productos. Súper sencilla es comprando uno de este Oral-B Burst of Scope Floss Pigs. Es el paquete que viene con 30 unidades que están a precio regular a 1 dólar con 25 centavos. Hay un cupón digital de 2 dólares menos en la compra de uno que aplica. Ese cupón se va a reducir a 1 dólar 25 haciéndolo completamente gratis. ¿Recuerdan cuando este producto estaba a 1 dólar? Bueno, la inflación por fin llegó a este producto, pero de todos modos lo podemos agarrar completamente gratis luego del cupón. Otra buenísima oferta es en este Oral-B Bacteria Blast Manual Tooth Brush Soft que están a precio de oferta a 2 dólares con 79 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares menos en la compra de uno que aplica. El código WAG10 no está aplicando para este producto por algún motivo, así que solamente el cupón digital haciendo el precio final 79 centavos. Que de igual manera me parece un buenísimo precio considerando que el precio original es 4 dólares con 29 centavos. Está más económico que el Dollar Tree. Tenemos este Walgreens Twin Blade Disposable Razor with Lubricating Strip que viene con 10 unidades. Están a compra uno, unos 50% descuento. Lo que pueden hacer es comprar 3 de ellos por 3 dólares con 75 centavos. Utilizar el código NEW10 que va a reducir 38 centavos. Eso lo va a bajar a 3 dólares con 37 centavos. Sin embargo, estos son parte de una oferta de Walgreens Cash que cuando compras 3 te dan 3 dólares de Walgreens Cash. Haciendo el precio final luego de Walgreens Cash 37 centavos por los 3 o aproximadamente 12 centavos por cada paquete que viene con 10 unidades cada. La siguiente oferta es en este Degree Unlimited Antiperspirant Deodorant Spray. Este es el de 3.8 onzas. Están a compra uno, unos 50% descuento. Y en línea están a precio oferta 2.99. Luego del precio de compra uno, unos 50% descuento. El precio por los dos es 4 dólares con 48 centavos. Tenemos un cupón digital que reduce 1 dólar 50 cuando se compra uno. Y aparte el código WAG10 va a reducir 30 centavos. Y eso va a bajar el total a 2 dólares con 68 centavos por los dos, que es un buenísimo precio en sí. Sin embargo, esto es parte de una oferta de Walgreens Cash que cuando compras 2 te dan 4 dólares de Walgreens Cash. Haciendo el precio final luego de recibir el cash, 1 dólar con 32 centavos de ganancia. O sea, gratis y una ganancia de 1 dólar con 32 centavos. Buenísima oferta si en su tienda tienen este producto disponible para ser recogido.